Simplemente la creencia de que Dios está de tu lado, o Cristo, o los ángeles, o los arcángeles, o los budas, o las deidades que a vos se te ocurran, o en las que vos creas, simplemente por tener esa creencia, lo más probable es que vas a vencer algunos temores e inseguridades, simplemente por creer, simplemente por tener fe. Así funcionamos los seres humanos. Con esto yo no estoy diciendo que solo Dios es un invento, no estoy diciendo eso. Dios es, todo es sustento de Dios, todo es una proyección de lo divino. Pero si encima nosotros nos creemos protegidos, a salvaguarda de cualquier mal que nos pueda acaecer, sentimos que Dios va a abrir todos los caminos. Todo eso va a ser un hacks o tips que nos van a permitir vencer temores, miedos, inseguridades. Y si sale todo mal, y si pasa esto, y si pasa lo otro, enseguida empezamos a construir escenarios mentales negativos, pero de pronto decimos, pero Dios está de mi lado, voy a salir adelante. O tal deidad me va a proteger, o tal ritual que yo hice, todo va a estar bien y la persona se pone más positiva, todo se alinea y las cosas resultan. O también las cosas no resultan. Si no resultan, lo podemos analizar en otro video. Pero el creer, el tener fe, es un hacks, un hacks mental que nos permite superar bloqueos, el miedo, el temor, y dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y si dimos lo mejor de nosotros mismos y las cosas han salido, como nosotros pretendíamos que se manifieste, fantástico. Y si no han salido, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo, fantástico igual, porque está hablando el universo, porque está hablando Dios y te está diciendo que las cosas van a ser de esa manera. Y todo tiene un porqué, aunque vos no lo comprendas en el momento presente. Todo es para crecimiento, todo es para maduración, para conciencia.